Septiembre de 1944, un tanque Kromwell británico se dirige hacia Holanda. Recibe el impacto directo de un proyectil alemán y sólo sobrevive este hombre. Lo alcanzó otro de 88 milímetros y me lanzó a unos 20 metros de mi tanque. Formaba parte de una unidad de cinco hombres. Dormíamos, trabajábamos y comíamos juntos, como una familia. Pero no era una unidad aliada corriente. Él era un alemán que luchaba junto a Gran Bretaña contra los nazis. Willy Herzl es uno de los miles de alemanes y austríacos que lucharon en las filas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y este extraordinario grupo de compatriotas puede contar ahora sus historias al completo por primera vez. La gente contra la que luchábamos quería eliminarme, quería acabar conmigo, así que tuve que defenderme. No me sentía británico, pero era un soldado del ejército británico. Eran voluntarios que luchaban por Gran Bretaña contra sus antiguos compatriotas en importantes operaciones por toda Europa. Los enemigos a quienes me enfrentaba, podrían haber sido mis amigos. Cuando disparabas, hacían un ruido terrible. No era un sentimiento de venganza. Quería luchar contra los nazis, no contra los alemanes. En ese momento tuve el presentimiento de que lo conseguiríamos. Tuvieron que soportar la desconfianza de su país de adopción, pero aún así aceptaron morir por él. Ni siquiera me atrevía a decir que era de un país tan horrible como Alemania. Sabían que si les capturaban serían torturados y ejecutados por traición. ¿Pero es usted británico? Dije, no señor. Y él contestó, espero que el almirantado sepa qué está haciendo. Algunos sufrieron terribles heridas. El impacto me arrancó parte de los huesos del cráneo y se me veía el cerebro. Otros presenciaron el horror de la guerra y nunca se recuperaron. Fue una época muy triste, una época sangrienta y terrible. Juntos se convirtieron en el ejército alemán de Churchill. Ellos no nos gustaban y nosotros tampoco les gustábamos, así que teníamos que matarles. En cuanto entramos en Alemania ganamos, los derrotamos. El ejército alemán de Churchill. Klaus Hugo Adams está considerado el mejor diseñador de producción vivo de Hollywood. Él dio vida al fantástico mundo de 007. Pero durante la guerra se enfrentó a la amenaza real de la muerte como osado piloto de caza. Instintivamente supe que tenía condiciones para pilotar, pero no me pregunten por qué. Es un cohete Typhoon. Había olvidado lo enorme que era este avión. Era el más poderoso de los cazas cuando yo formaba parte del Escuadrón 609. Klaus fue el único alemán que se sepa que fue piloto de caza de la RAF. Pero su vida empezó de forma muy diferente. Su padre era propietario del famoso almacén de deportes y moda S. Adam, del centro de Berlín. Yo era muy feliz, extraordinariamente feliz. Mi padre era un hombre muy generoso. Adoraba a sus hijos y a su mujer, mi madre. Y nos mimaba demasiado. Pero cuando Hitler subió al poder en 1933, y con el consiguiente veto a los negocios judíos, su idílica vida quedó destrozada rápidamente. Las ventas descendieron. Pero él era muy optimista y montó un nuevo negocio. Fue una barbaridad y una verdadera locura hacerlo. Viendo lo que les deparaba el futuro, la familia de Klaus huyó de Alemania y se instaló en Londres. De la noche a la mañana, su padre pasó de rico propietario de una gran tienda que se codeaba con la élite de Berlín, a ser un refugiado sin un céntimo que iba con un maletín vendiendo guantes. Nunca se recuperó del golpe. El pobre hombre contaba los guantes compulsivamente. Eso me preocupaba. También recuerdo que un día íbamos corriendo detrás de un autobús y tuvimos que subir al piso de arriba. Y sufrió un amago de infarto. Murió en 1936 a la edad de 56 años. Era un hombre acabado. En el otoño de 1944, Willy Hirschfeld fue trasladado desde el frente al escuadrón C, el octavo de Úsares, que avanzaba por Holanda en dirección a Alemania. Este es aproximadamente el lugar en el que fue alcanzado mi tanque. Era un alemán que luchaba con los británicos, pero sus compatriotas alemanes mataron a sus mejores amigos. Fue una explosión tremenda. Conseguí salir y miré dentro por la torreta y vi cosas terribles. Durante casi un año apenas se habían separado. Su tripulación británica lo había tratado como a un hermano. Desde el primer momento siempre fuimos un equipo. Seis años antes, la vida libre que Willy tenía en Bonn quedó destrozada cuando los secuaces de Hitler llevaron a cabo un ataque premeditado y despiadado contra los judíos alemanes. Detuvieron a 30.000 hombres y los enviaron a campos de concentración. A la mañana siguiente, Willy se encontró viviendo en la calle. No sabía qué hacer. ¿Debía volver a casa y seguir trabajando? El jefe de la fábrica en la que trabajaba me dijo Willy, tenemos que despedirte. No habían pasado dos minutos cuando llegaron los de la Gestapo, unos hombres robustos, con chaquetas de piel, lo típico de ellos. Y dijeron, ¿eres judío, verdad? Yo dije que sí. Y me arrestaron y me llevaron con ellos. Abrieron las puertas del tren. Había hombres de las SS con fusiles que nos golpeaban y nos daban patadas. Y entonces miré por la puerta y vi el campo de concentración. Era Dachau. Nos quitamos la ropa. Estábamos totalmente desnudos. Nos bañaron con una manguera, con agua helada. Nos apuntaron en un registro y mi número, que nunca olvidaré era el 28.411. En Berlín, este orgulloso veterano de la Primera Guerra Mundial se negó a callar y lo pagó con su vida. Desde el principio, mi padre estaba muy disgustado por lo que pasaba en Alemania. Ambos fuimos a comer unos embutidos sauerkraut y un vaso de cerveza. Alguien que se sentaba en otra mesa vio a mi padre y lo denunció. Lo arrestaron. Yo me quedé sentado en la mesa con nuestro perro, mi vaso de cerveza y el bastón de mi padre. Y esa fue la última vez que le vi. Lo llevaron a las oficinas de la Gestapo. Lo enviaron al campo de concentración de Dachau y poco después nos informaron de que había muerto. Klaus Ascher consiguió huir a Londres en febrero de 1939. Como miles de refugiados que entraban en Inglaterra procedentes de los países ocupados por los nazis. Helmut Rosettenstein, de 18 años, recibió la orden de incorporación al ejército alemán antes de que un golpe de suerte lo llevara a Gran Bretaña. Por alguna razón, no sé cuál, ese día yo estaba en la lista de 200 artesanos seleccionados para venir a Inglaterra, el mejor lugar para estar en aquellos tiempos. Mi número era el 198, casi el último. En Inglaterra, Helmut ayudó a construir el campo Kitchener cerca de Sandwich, Kent. Albergaría a 5.000 refugiados alemanes y austríacos huidos a Gran Bretaña. Horst Adolf Herberg fue uno de los afortunados refugiados que encontró albergue en el campo Kitchener. Me sentía como en casa, estaba encantado. Tenía una total libertad. Era un mundo totalmente distinto. Cuando llegué me dijeron, puedes ir a Hyde Park, al rincón de los oradores, y puedes decir lo que quieras. Dije, eso es imposible, no puedes decir nada en contra del gobierno. Sí. Claro que puedes decir lo que quieras. Willy Herschel todavía estaba prisionero en el campo de concentración de Dachau. Su antiguo jefe, que entonces vivía en Inglaterra, pagó un permiso de trabajo para que Willy emigrara a Inglaterra. En la estación ferroviaria de Bonn se despidió de toda su familia. Solo volví a ver a mi hermana gemela. Fue muy triste decir adiós a toda mi familia y no volverles a ver nunca más. El 3 de septiembre de 1939 sucedió lo inevitable. Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Luchábamos contra las cosas malas de la vida. El abuso, la fuerza bruta, la persecución y la represión. Y yo estaba seguro de que prevalecería la justicia. Para los pocos afortunados que escaparon de la Alemania de Hitler, llegó el momento que habían estado esperando. El poder del imperio británico estaba a punto de contener a Hitler y ellos estaban decididos a jugar su parte en las futuras batallas. Estaba contento, porque se podía hacer algo. Cuando estalló la guerra, fue casi un alivio. Porque presentíamos que íbamos a acabar con ellos. Los refugiados alemanes eran muy conscientes de la ironía. El país que les había brindado seguridad estaba en guerra con el país en el que habían nacido y crecido. Inmediatamente fueron clasificados como enemigos ajenos. Ajeno significa extranjero. Diferente. En cuanto se declaró la guerra a Alemania, ni siquiera me atrevía a decir que había nacido en un país tan terrible como Alemania. Se calcula que 70.000 alemanes y austríacos huyeron y se refugiaron en Gran Bretaña. Tenían muchos motivos para ayudar a derrotar a los nazis. El día siguiente, fui al Ministerio del Aire y el oficial de reclutamiento me dijo no aceptamos a nadie que no sea inglés y mucho menos a alemanes. Hacia finales de 1939, cuando el gobierno británico se dio cuenta de que había muchos alemanes y austríacos que se habían enrolado en las fuerzas británicas, decidió que podía hacer uso de ellos. Diez mil hombres y mujeres alemanes y austríacos se presentaron voluntarios para luchar junto a Inglaterra y juraron fidelidad al rey. Pero por entonces la única opción para los voluntarios alemanes era el cuerpo de zapadores. El símbolo del pico y la pala en la cinta de su gorra mostraba su contribución a un duro trabajo, no en el servicio activo. Pensé que tenía que hacer algo y hacer un esfuerzo para ayudar en la guerra. Porque la gente contra la que luchábamos quería eliminarme, quería acabar conmigo. Así que tuve que defenderme. No puedes sentarte y decir, dejemos que salgan con la suya. Querían luchar por Inglaterra y lo que hicieron literalmente fue cavar por la victoria. Tuvieron que mezclar hormigón. Querían luchar de verdad y querían tomar venganza. En cambio, un infame que tenía pasaporte británico trabajaba para los nazis. William Joyce, ex jefe de propaganda del sindicato británico fascista, había huido de Inglaterra al principio de la guerra. Había resultado herido en sus escaramuzas políticas en Inglaterra y ahora Hitler lo utilizaba para difundir la ruda propaganda contra los aliados entre un público británico inquieto. Gran Bretaña se enfrenta a un horrible dilema porque la Real Fuerza Aérea es muy débil. La invasión de los nazis parecía ir ganando terreno. Muchos temían que los espías de Hitler estuvieran infiltrados entre los refugiados alemanes. Los que estaban en el cuerpo de zapadores estaban seguros, pero miles de refugiados fueron arrestados e internados. Una mañana íbamos a ir a nadar, pero a eso de las nueve llamaron a la puerta y había un coche de la policía local y me dijeron que venían para internarme. En ese momento no internaron a todo el mundo, pero ya no tuve suerte. El señor Churchill dijo, mejor prevenir que lamentar. Un año después de escapar de Dachau, Willy Herschels fue encerrado otra vez. Esta vez fue enviado a Australia en un infame barco de transporte de tropas, el Dunera. Fueron nueve terribles semanas de viaje en horribles condiciones. Los trataban mal y algunos de los guardias con brutalidad. A la mayoría le robaron sus pertenencias. Se lo quitaron todo, pero yo no tenía nada. En 1942 el gobierno se dio cuenta del valor que tenía poder reclutar soldados que hablaran alemán para luchar tras las líneas enemigas. Se enviaron agentes del MI5 para seleccionar a refugiados de élite en el cuerpo de zapadores para luchar contra los nazis. Algunos de ellos enfrentaban a una muerte segura si eran capturados tras las líneas enemigas. Se trataba de un grupo de hombres que tenían algo especial. Nos asignaron un oficial que hablaba alemán con un acento suizo muy distintivo. Era muy reservado con su pasado. Entonces nos dimos cuenta de que íbamos a ser comandos. Lo que era dar un paso de lo ridículo a lo sublime, del cuerpo de zapadores a una unidad de élite. Cuando la invasión nazi dejó de ser una amenaza, el gobierno empezó a aceptar más enemigos extranjeros en sus fuerzas armadas. Desde 1943 los habían transferido en gran número desde el cuerpo de zapadores a los regimientos armados. Había llegado su momento. Ahora se convertirían en el ejército alemán de Churchill. Después de años de opresión había llegado la hora de luchar y querían hacerlo por tierra, mar y aire. En 1944 Horst Erzberg recibió el llamado para la Marina Real y fue destinado al HMS Belona donde fue entrenado para escuchar los mensajes de radio del enemigo a su paso por el canal de la mancha. Al principio el oficial al mando no estaba convencido de su lealtad. ¿Hablas el idioma? Dije, sí señor. Pero, ¿dónde aprendiste a hablarlo? Yo le dije, en la escuela, señor. ¿A qué escuela fuiste? Le contesté, a la Hindenberg-Schüder. Pero eso está en Alemania, ¿no? Sí señor. Pero tú eres británico. Le dije, no señor. y dijo, bueno, espero que el albirantazgo sepa qué está haciendo. Los alemanes que lucharon por Churchill se enfrentaban a la tortura y la ejecución si se descubría su pasado alemán. Por eso, antes de partir, cambiaron sus nombres por otros típicamente ingleses. Klaus Adam se convertiría en Ken Adam. Horst Pinschaber se convirtió en Jeffrey Perry. Helmut Rosettenstein se convirtió en Harry Rosny. Horst Ersberg se convirtió en William Howard. Willy Hershfeld se convirtió en Willy Field. y Klaus Asher se convirtió en Colin Anson. Enseguida empezamos a sentir que nuestros nuevos nombres eran los auténticos y nos olvidamos de los antiguos y empezamos a considerarnos comandos británicos y no refugiados alemanes. Estaban destinados en unidades de combate y listos para la lucha, pero tenían que enfrentarse a la realidad de que tal vez tendrían que matar a sus antiguos compatriotas. El enemigo al que tenía que enfrentarme podría ser fácilmente un compañero de la escuela. Podría haber sido uno de mis primos que estaban en el ejército, pero no podía quedarme sin hacer nada. Inglaterra me había salvado la vida, así de sencillo. Y al mismo tiempo no soy tan orgulloso como para no admitir que interiormente soy un cobarde. Los riesgos personales eran altos. Destinado a la Marina Real, Colin Anson formaba parte de la mayor operación de desembarco hasta la fecha, la invasión de Sicilia. Cuando su barco recibió el ataque de los bombarderos Stuka, sufrió graves heridas en la cabeza y tuvo que esperar toda la noche la llegada de los barcos de rescate. Me dejaron entre los últimos. Me dejaron para el final porque no pensaban que pasara de esa noche. El impacto me arrancó parte de los huesos del cráneo y se me veía el cerebro. Un trozo de metralla me entró por el casco. Se me clagó en el cráneo, lo traspasó y se alojó detrás. Y ahí sigue todavía. Estuve en un catre junto a un joven soldado alemán. Era un muchacho muy agradable y estaba muy contento por estar al lado de alguien con quien poder hablar. Noticias como esa eran exageradas por William Joyce, apodado Lord Hojo por la prensa durante sus constantes emisiones al público británico. El 11 de noviembre un hubo atalemán hundió el velona de la marina británica. En Londres el padre de William Howard estaba desolado porque en una de las emisiones oyó que el barco de su hijo había sido hundido por un hubo atalemán. siempre llamaba a mi padre a casa a Londres. Me preguntó ¿cómo estás hijo? He oído a Lord Jojo estaba emitiendo desde Alemania y anunció que hacía diez días que habían hundido el velona en la bahía de Cola. Le dije bueno lo intentaron pero no lo consiguieron papá. Los alemanes que luchaban junto a los británicos estaban desplegados y combatían por todo el escenario de la guerra europea. En el real cuerpo de carros de combate en la infantería en los comandos de la marina real y en la marina real. Y ahora emprendían la invasión por tierra más ambiciosa de la historia. Sabíamos que había habido un día de nos contaron toda clase de relatos de horror que el mar estaba en llamas por el petróleo derramado y que no podían avanzar que los tenían rodeados por todas partes y que no había forma humana de llegar a la orilla. La posibilidad de que yo no viera el fin de la guerra era muy real. Veías morir a la gente a los tuyos y también a los alemanes. En un solo día los aliados desembarcaron más de 150.000 soldados en cinco playas diferentes de Normandía. El HMS Belona de William Howard era uno de los casi 7.000 barcos que emprendieron la Operación Neptuno. Nos sobrevolaban una gran cantidad de aeroplanos. Era increíble el número de aviones y barcos que nos rodeaban. Era una visión impresionante y en ese momento tuve el presentimiento de que lo conseguiríamos y tenía esa sensación porque era una gran fuerza. Era enorme. Si todo iba según lo planeado se recuperaría el tiempo perdido y a gran escala. Estaba asombrado por el impacto y el poder. El impacto de esta máquina de guerra que entraba en acción y se sacrificó todo por el objetivo. Empezó el bombardeo. Las grandes baterías entraron en acción y disparaban a la costa. No paraban un momento y los estallidos eran ensordecedores. Era un sonido impresionante. Willy Phil había regresado de su internamiento en Australia y fue destinado al Real Cuerpo de Carros de Combate como conductor de tanques en el Escuadrón C Octavo de Usares. Después del éxito del desembarco de Normandía cerca de Arromanche su tanque Cromwell avanzaba hacia Alemania. Por fin tenía un papel activo y nuevos amigos con un objetivo común a pesar de su diferente procedencia. Fue maravilloso para mí. Era lo mejor que me podía pasar en la vida. No se trataba de una venganza pero dije que sí y lo disfruté. Me trataron muy bien. Todos sabían de dónde era yo, sabían cuál era mi religión pero era uno de ellos y me trataban como a uno más y eso fue maravilloso. El éxito del día D dio empuje a la campaña de los aliados y la maquinaria de guerra nazi empezó a tampalearse. El escuadrón 609 de Ken Adam armado con cohetes Typhons había devastado los blancos enemigos en todo el norte de Francia pero se pagó un precio muy alto por el éxito. El espíritu del equipo era contagioso pero en mi libro de anotaciones se lee Woody ha sido derribado envuelto en llamas éramos amigos desde hace un año no podía creer lo que sentía era dudo y no dejaba que me afectaran esas cosas no me han dado a mí me protegía a mí mismo de cualquier emoción tu mejor amigo caía de repente envuelto en llamas pero la primera reacción no era decir pobre muchacho sino gracias a Dios que no me ha tocado a mí cuando aterrizabas la reacción era otra pensabas Dios mío era terrible el objetivo del escuadrón de Ken eran las tropas y los tanques alemanes atrapados en la zona de Falaise Francia los pilotos raramente veían tan de cerca los impactos de sus ataques aéreos pero unos días después su comandante invitó a Ken a examinar la devastación causada en tierra el olor era terrible y después de una hora de recorrer la zona de la Falaise vimos a los SS hinchados y llenos de gusanos era horripilante me dijeron que cogiera uno de los Volkswagen del Estado Mayor y lo llevara a nuestro escuadrón rociamos totalmente el plástico con un desinfectante pero no pudimos eliminar el olor a muerte el olor dulzón a muerto era terrible cuando las fuerzas británicas avanzaban por el norte de Francia a Harry Rosny se le ordenó permanecer en Normandía era tallador y se le necesitaba para marcar las tumbas de miles de soldados caídos estábamos instalados en tiendas en las afueras de Bayou y mi compañía fue la primera que se trasladó porque yo era tallador y me necesitaban los muertos están apilados tenemos las cruces pero hay que rotularlas y no hay nadie que sepa hacerlo excepto tú así que me enviaron a la unidad de registro de tumbas y ese fue mi trabajo tuve que quedarme allí no es lo que yo quería me sentía mal haciendo aquello me dijeron no hay nadie que sepa hacerlo fueron tiempos muy tristes una época terrible espero que no vuelvan jamás disculpen el ejército alemán se retiraba y el octavo de úsares de Willifield avanzaba por Francia y Bélgica en dirección a Holanda Willi había forjado una buena amistad con sus compañeros británicos y regresaba a Alemania con muchas probabilidades de poder vengar a su familia asesinada y enfrentarse con la gente que había destruido su vida pero su optimismo duró poco este es aproximadamente el lugar en el que fue alcanzado mi tanque puedo señalarlo en el mapa un mapa antiguo que tengo aquí fue más o menos entre Schindel y Wigel y debíamos haber seguido hacia Nijmegen de repente su tanque fue alcanzado por los disparos de una unidad antitanques alemana fue una explosión tremenda tuvo que ser un 88 milímetros y dio directamente en la torreta salí y miré dentro por la torreta y vi cosas terribles todos estaban muertos excepto el operador de radio que aún vivía conseguí sacarlo y lo dejé detrás del tanque y entonces nos dio otro proyectil de 88 milímetros me tiró al suelo a unos 20 metros de mi tanque y me hirió en una pierna nos recogieron pero desgraciadamente el otro herido murió de camino al hospital en un solo día Willy perdió a todos los hombres de su tripulación dormíamos trabajábamos y comíamos juntos como una familia y fue muy difícil para mí asumir la pérdida de esos hombres que eran mi única familia además de perder a sus compañeros parecía que Willy había perdido la oportunidad de vengar las atrocidades que había sufrido en esos momentos la Alemania de Hitler se enfrentaba a la perspectiva de una humillante derrota y las emisiones del Lord Hojo eran aún más fanáticas que nunca el ministro británico de desinformación ha sido aterrorizado por las mujeres y las niñas británicas en los campos del norte de Francia Harry Rosny estaba rodeado de muerte por una extraordinaria coincidencia tropezó con la tumba de un compañero del colegio que había visto por última vez a cientos de kilómetros en Berlín me encontré con esa sencilla tumba en la que estaba sepultado James Bloom era mi amigo y se sentaba a mi lado en la escuela era un chico muy agradable mi mejor amigo muy cariñoso todavía lo recuerdo un buen chico y un estupendo futbolista años después de haber huido de los nazis los refugiados regresaban a Alemania pero vistiendo uniformes británicos cruzamos Holanda y entramos en Alemania y tuve una reacción totalmente involuntaria se me puso la carne de gallina mucho más que eso había vuelto y era tremendamente consciente del uniforme que llevaba Willy que acaba de perder a sus compañeros de la unidad de tanques había vuelto al escuadrón C e hizo amistad con un oficial de alto rango del octavo de Úsares estaba totalmente decidido a derrotar a Hitler entramos en Francia y la liberamos entramos en Holanda y la liberamos pero cuando entramos en Alemania ganamos los derrotamos hicimos lo que queríamos hacer ganamos la guerra fue así pero la gran alegría por la victoria terminó pronto ante la clara evidencia de lo que los nazis habían hecho a los judíos en los campos de concentración Jeffrey Perry había presenciado la carnicería en la falés del norte de Francia entró en el campo de Bergen-Belsen y allí fue testigo de un grado de maldad sin precedentes contar que había montañas de zapatos que habían pertenecido a personas muertas no es nada pero es terrible ver montañas de cadáveres en posiciones diferentes y grotescas entre el caos se aproximó a un superviviente desesperado por encontrar a su hijo el hombre casi un esqueleto le dio una carta la forma en que cogí aquel pedazo de papel y seguramente no volveré a coger un papel como ese es algo que no olvidaré en mi vida aún sabiendo que las posibilidades de que el moribundo encontrara a su hijo eran nulas Jeffrey entregó la carta a la Cruz Roja pero meses después recibió otra carta esta del hijo perdido gracias por habernos puesto en contacto a mi padre y a mí ahora estamos juntos pude dar con ese hombre cuyo nombre era Desesperación pensé que lo llevaría hasta el fin de su vida pero no fue así porque padre e hijo se reencontraron y sobrevivieron al piloto Ken Adam se le asignó la custodia de los miles de prisioneros de guerra de la luz Baffe insistió en que los oficiales alemanes de alto rango vieran por sí mismos los horrores de Belsen todavía llevaban sus uniformes alemanes y sus condecoraciones fuimos todos allí fue una experiencia increíble para los germanos no podían creer lo que veían uno de ellos intentó suicidarse la noche siguiente aviso a Alemania aviso a Alemania las retransmisiones las retransmisiones serán en inglés el teniente Jeffrey Perry estaba en las fuerzas públicas cuya misión era conseguir el control de la prensa nazi y las emisoras de radio su objetivo principal era apoderarse de Radio Hamburgo donde se sospechaba que podía esconderse William Joyce Lord Hojo había estado radiando su propaganda desde aquí hasta el final de la guerra pero había huido era el británico más buscado y Jeffrey iba tras su pista empezamos el mismo día que llegamos porque pensamos que había muchas probabilidades de que Joyce siguiera aquí cuando llegaron a Radio Hamburgo Jeffrey descubrió que Joyce había dejado una última grabación cuando escapó a toda prisa de los aliados es una última llamada al pueblo alemán desde Radio Hamburgo todos estamos de acuerdo en que los alemanes de Danzig deberían volver al Reich cuando por fin llegue la paz a las pocas horas de haber tomado Radio Hamburgo Jeffrey cogió el micrófono que Joyce había usado por última vez dos días antes e hizo un histórico anuncio a los británicos y a los alemanes después de 12 años en ese momento la democracia volvió a los medios de comunicación alemanes y serían liberados por un soldado británico nacido en Berlín aquí Radio Hamburgo una emisora del gobierno militar aliado hemos liberado a Hamburgo sí, soy yo hace mucho tiempo cuatro semanas después Jeffrey se enfrentaría finalmente cara a cara con el traidor más infame de la segunda guerra mundial el comando Colin Anson estaba por entonces en el norte de Italia e intentaba alojar a un gran número de soldados enemigos que se habían rendido parecía que nos había caído encima la mitad del ejército alemán en el primer coche iba un general de rostro pétreo gradualmente gradualmente veías que el color rojo de la tirilla roja de su uniforme con las gavillas de trigo doradas le subía por el cuello y formaba unos rosetones y al cabo de un momento de repente gritó con un tono peculiar que a veces adoptan los generales que pasa aquí no hay un comandante en este campo yo soy general y como general asumo el control cuando era niño Colin vio como su padre era arrestado e internado en un campo de concentración donde fue asesinado ahora él estaba al mando yo no pensaba tolerarlo y me pareció inapropiado que me dirigiera un general alemán bajo aquellas condiciones así que dije espere sus hombres entrarán primero nunca he visto otra boca más abierta en toda mi vida desde Hamburgo Jeffrey fue trasladado a la frontera danesa sus nuevas órdenes eran tomar el control de un periódico de Flensburg fue en una camioneta a un bosque cercano para recoger leña con su compañero Berti Licorich fuimos a buscar leña y la cargamos en la camioneta y yendo por un sendero me tropecé con un individuo extraño hacía menos de un mes Jeffrey había hablado por el micrófono de William Joyce y ahora a más de 150 kilómetros se encontraba cara a cara con el cabecilla de los torturadores de los aliados me encaré con él y le pregunté si era William Joyce dijo no no soy William Joyce me llamo Fritz Hansen me pareció sospechoso que se metiera la mano en el bolsillo saqué mi pistola disparé y cayó al suelo cuando oyó el disparo Berti Licorich vino corriendo Jeffrey disparó a William Joyce Lord Hojo en las nalgas el traidor británico más famoso había sido capturado por un refugiado alemán con uniforme del ejército inglés creo que todo fue una ironía la ironía de haber hablado por su micrófono y encontrármelo aquí cuatro semanas después fue arrestado fue arrestado después de tantos años por alguien que sobre todo es un judío alemán no sabía que iba a ser juzgado por traición y ahorcado mientras se llevaba a cabo la gran tarea del desmantelamiento de la Alemania nazi los alemanes del ejército británico se dirigían hacia Berlín muchos intentaban averiguar desesperadamente qué había sido de sus seres queridos que no habían conseguido huir hacía cinco años que el comando Colin Anson no sabía nada de su madre pregunté si era posible que se hubiera instalado en la zona de Frankfurt y fui en busca de mi madre como soldado británico Colin volvía al país en el que había nacido pero ya no era su hogar regresar a Frankfurt fue una extraña experiencia anduve por las calles que me eran familiares que estaban destrozadas por supuesto pero yo era como el fantasma de un niño alemán con el que ya no tenía nada en común contra toda probabilidad su madre que era protestante había sobrevivido conseguí encontrar a mi madre y fue una gran alegría volver a estar juntos había sobrevivido a la guerra en Frankfurt después de encontrar viva a su madre Colin volvió su atención a quien denunció a su padre tuve acceso a los archivos del caso y por ello supe el nombre del hombre que lo había denunciado ¿cómo reaccionó Colin un comando de las fuerzas especiales al descubrir la identidad del hombre que había sellado el destino de su padre? habría sido muy fácil visitar a aquel cerrajero habríamos ido a dar un paseo al bosque cercano y sólo habría vuelto uno de los dos pero iba en contra de mis instintos vengarme de forma personal a los siete años de haber vivido el horror de Dachau Willifield entró en Berlín era la confirmación definitiva de que Hitler y los nazis habían sido derrotados por fin la devastación era tremenda casi el 90% estaba destruido la ciudad tenía un aspecto increíble horroroso por fin Willifield podía celebrar la victoria y disfrutar de su contribución a la derrota de los nazis y como recompensa el octavo regimiento de úsares de Willifield fue invitado a tomar parte en el desfile de la victoria en el Charlottenburg-Chosé allí estaba yo un pobre refugiado alemán tomando parte en el desfile de la victoria personalmente me sentí muy orgulloso el ejército alemán de Churchill había regresado a su lugar de nacimiento pero se dieron cuenta de que ya nada sería igual y no querían volver lo normal habría sido que esas personas una vez depuesto Hitler hubiesen querido volver a su país pero muchos dijeron que no tenían nada por lo que regresar habría sido muy duro volver a Alemania no había nada que me incitara a regresar estábamos muy agradecidos a Inglaterra nos había salvado la vida en febrero de 2009 Harry publicó un libro de poemas que refleja su época de soldado británico tiene un hijo y dos nietos y se convirtió en ciudadano británico en 1947 pero que siente un alemán al matar a un alemán si no lo hubiera hecho y Alemania hubiese ganado la guerra no estaría aquí hablando con ustedes y recuerden que perdía parte de mi familia en los campos de concentración alemanes que nada me es considerado uno de los grandes diseñadores de producción vivientes fue nombrado caballero en 2003 y ahora es Sir Ken Adam OBE seré sincero con ustedes nunca sentí pena por ellos en aquella época nunca la sentí y sigo sin estar apenado por lo que les ocurrió es espantoso decirlo pero es lo que siento después de la desmovilización en 1946 conoció a su esposa Judy y se casaron en 1949 el socio del club de fútbol Arsenal desde 1948 no era un sentimiento de venganza era otro tipo de sentimiento yo no tenía nada en contra de los alemanes excepto por su penosa carencia de lo que mi padre llamaba coraje civil Colin conoció a una compatriota refugiada Alice Gross en una cafetería de Londres en julio de 1949 tienen tres hijos y siete nietos tuvieron un papel vital en la derrota de la Alemania en Afil muchos se quedaron por lo menos un tiempo y ayudaron a reconstruir el país que había sido su hogar no sentía odio era un sentimiento de gratitud debo decir que no perdía ningún miembro de mi familia Jeffrey dejó el ejército británico en 1946 con el rango honorario de comandante llegó a ser un importante editor de éxito internacional en julio de 1946 se me concedió la nacionalidad y fui ciudadano británico finalmente todo fue perfectamente bien al terminar la guerra Bill fue recomendado para un puesto de oficial pero fue rechazado por su lugar de nacimiento o 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 ¡Suscríbete al canal!